Música Pierre Fritze y Karina Jelinek, en una gala del, Bailando. El mundo artístico despide hoy a un integrante muy apreciado, Pierre Fritze, tras haber presentado batalla a un cáncer, el bailarín murió en la mañana de este martes. Tenía apenas 42 años. Y hasta hace dos meses había formado parte del elenco de la revista de Carmen Barbieri, Magnífica, luego de haber estado en la temporada de Mar del Plata. Pero su salto a la consideración fue como partener de varias famosas en distintas ediciones del Bailando de Show, Match, como Wanda Nara y Luciana Salazar, de las primeras en despedirlo desde las redes sociales. Pero también lo hicieron Florencia Tesouro y Cintia Fernández, entre otras. Y el propio Marcelo Tinelli, con un mensaje muy sentido. Pero todos destacan que Pierre era un bailarín talentoso pero mucho más que eso, se trataba de un hombre de gran corazón, y muy buen compañero. Amigo, compañero y gran ser humano corazón partido me guardo nuestras risas y la fortuna de haber compartido con vos tantas charlas, cumplir uno de tus sueños y este viaje inolvidable, te quiero por siempre, tú no bailarina. Como pocos en este ambiente pic.twitter.com barra 3biet, stua, one, arroba bandaycardi27, november 27, 2018, QDEP Pierre hermosa persona gran compañero, siempre sonriente y positivo. Buen viaje, Cintia Fernández, arroba Cinti Fernández, november 27, 2018, compañero querido, descansa en paz, tipo bueno como pocos. Hasta siempre Pierre cara pensativa, Federico Val, arroba Val Federico. November 27, 2018, Pierre Cusque en paz descanses. Gracias x tantos momentos compartidos, tantos trucos y tantos ochos. Acapotro hace unos meses bailando juntos. Quiero pic.twitter.com barra bocas dos o gauif, Silvina Escudero, arroba Silvina Escudero. November 27, 2018, que triste noticia, QEP de querido Pierre Fritze, Florencia Tesouro, arroba Flopi Tesouro. November 27, 2018, queridísimo Pierre, querible, amable, talentoso, humano. Una pena tener Q, despedirte tan tempranamente. No lo hubiese imaginado jamás corazón partido corazón partido corazón partido corazón partido corazón partido pic.twitter.com barra ngds3fpwzl, Marcela Feudale, arroba Marcela Feudale. November 27, 2018, mis condolencias a la familia del gran bailarín, el respetado Pierre Fritze. Mucha luz para él. Lo recordaré con muchísimo cariño. No olvido más cuando quede eliminada del bailando y se acercó a mi camarín llorando para abrazarme. Buena persona. Llorando, Natalia Fassi, arroba Natalia Fassi, november 27, 2018, falleció el bailarín Pierre Fritze a los 42 años. Desarrolló una activa trayectoria en teatro y televisión, alcanzando popularidad en el programa show, Smatch. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, acompañándolos en este duro momento. Punto, pic.twitter.com barra cox4z1vcpw, Asociación Argentina de Actores, arroba Actores Prensa. November 27, 2018. Vídeo, chau. Vídeo, chau.